Este sábado 23 de abril, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado, variando a no ocea parcial, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 18 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día con no ocea parcial, variando a despejado, con una mínima de 5 grados y una temperatura máxima de 23. Quillote y La Calera presentarán un día con no ocea parcial, variando a despejado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 23 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, variando a no ocea parcial, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 25. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, variando a no ocea parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 18 grados. Unidad de fomento será de 32.035 pesos con 49 centavos. La unidad tributaria mensual del mes de abril es de 55.704 pesos, el dólar 837 pesos.